Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y en temas de salud vamos a hablar sobre la importancia del cuido en los pies en la diabetes tomando en cuenta que esta es una enfermedad que casi a diario se hacen nuevos diagnósticos y tal vez las personas que les acaban de diagnosticar esta enfermedad pues no saben mucho sobre los cuidados y sobre todo también el cuido de los pies, como cortarse la uña para evitar este tipo de situaciones tenemos a Carlos Mejía, el diabetólogo, pues nos va a hablar un poco sobre esa importancia que se le debe dar para evitar situaciones difíciles que muchas personas al no tener esos cuidos suficientes con los años pues van perdiendo parte, digamos, de los pies algunos comienzan, digamos, con el dedo y así sucesivamente. Buenos Días Buenos Días, un gusto como siempre, pero antes de entrar de lleno al tema, les quiero decir que mañana, 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes o el Día Mundial de la Diabetes y por ello, Canal 12 y la Clínica Maranata va a obsequiar o regalar, o como se entienda, 100 pruebas de glucosa entonces pueden llamar al número 8743-3264 o la dirección, ir, acudir a la dirección de entrada principal, residencia de las Mercedes 5 cuadras al lago, 25 barras arriba, se pueden abocar con dos bioanalistas que están ahí atendiendo y el que puede pasar, que pase para hacer un tamizaje de su control, no necesariamente debe ser diabético la idea de esto es descubrir nuevos o hacer la prevención Es importante esto, esperando pues que el televidente que nos está viendo, pues pase el día de mañana hacerse esa prueba que es importante para pues darse cuenta si tiene diabetes o no y lo importante es esto, pues también llamen a los teléfonos de Canal 12, así es, pueden llamar aquí Así es, recuérdenos el número en este caso para las personas que tal vez están interesadas 8743-3264 8743-3264 Bueno, vamos al tema Exactamente El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes y pues resulta que nuestra población pues tiene un alto índice de desarrollarla porque no existe la prevención, el automonitoreo ni el control de la diabetes por ende se va a desarrollar Ahora, si de prevención hablamos, hay varias cosas que hay que mencionar y una de estas es que este pie diabético tiene un componente vascular o sea, usted sí o sí debe realizarse un ultrasonido, doppler arterial y venoso y cada cuánto se lo puede hacer, cada seis meses o cada año todo paciente que convive con diabetes normalmente cada cuánto se lo hacen los pacientes, cada nunca llega a la consulta y dice ¿cuándo fue su última vez que se hizo su doppler usted? pues no sé qué cosa es y esta es parte de la prevención Digamos en este caso podría ser entonces falta de conocimiento o poca información por parte de la persona que tiene esta enfermedad y podría ser ese descuido Exactamente y por eso mismo en mi caso personal pues yo tengo un canal en TikTok se llama Dr. Carlos Mejía donde ustedes pueden ver más de 400 videos de educación en diabetes y prevención entonces aparte de tener un componente vascular también tiene un componente nervioso y a eso se le denomina neuropatía pero así con un lenguaje coloquial te da pinchones, calambres, entumecimiento, ardor, dolor le llaman dolor urente como que te echaron un agua hirviendo en el pie ese es el tipo de dolor ante esos síntomas entonces hay que buscar cómo acudir hacerse un test que se hace con un equipito se llama diapasón para ver la sensibilidad y la vibración súper importante también a la hora de la prevención lo otro que tiene un componente articular y a eso se le denomina artropatía de Charcot que es cuando esta falange ya no tiene la misma flexión y prácticamente se fusiona y usted no puede hacer este movimiento en los pies ya sea cualquiera entonces ante eso usted busque una asistencia siempre busque cómo acudir a su médico ahora hay varios tips que me gusta mencionarle a todos mis pacientes y espero que lo sigan todos los televidentes es de que por ejemplo uno hay que hacer una exploración física en la mañana y en la tarde o sea si usted se levanta lo primero que debe observar son sus piecitos si usted no logra observarlo entonces ponga un espejo en ángulo de 45 grados y observa la planta de los pies eso lo debe ser o sea debe prácticamente ser un hábito dos identificar lesiones iniciales una lesión inicial hay una escala de estratificación del pie diabético que se llama escala de WIFE y son varios grados donde la primer lesión inicial es un callo y ese callo va creciendo va creciendo hay una hiperkeratosis y luego que se quita por un golpe o una manipulación entonces se hace la primer lesión entonces uno debe estar pendiente en no solo observarlo sino de que empalparlo lo otro es un secado adecuado entre la zona intertriginosa entre los dedos cada vez que se baña se ponen los calcetines y hablando de calcetines no debe ser un calcetín cualquiera les comento hay calcetines especiales para los pacientes que conviven con diabetes son calcetines que sus costuras son especiales que el elástico es especial y normalmente son de algodón ahora pero en el caso digamos de bueno esos son los síntomas que ha dado a conocer pero en el caso de que hay personas que tal vez ya van perdiendo la sensibilidad en los pies que es lo que deben de hacer en este caso correcto el primer movimiento la primera acción que ustedes deben de realizar cuando hay neuropatía es un adecuado control de la diabetes o sea quiero de que se autoanalicen y vean que tipo de alimentación están consumiendo y cada vez que ustedes consumen más ultraprocesados más carbohidratos refinados entonces estos dolores y esta todas toda esta sintomatología entonces se va a aflorar en cambio cuando ustedes tienen niveles por debajo de 130 100 miligramos sobre decilitro entonces esta sintomatología va a bajar ahora en el caso digamos de la persona que tal vez no sabe que tiene esta enfermedad por donde debe empezar que síntomas digamos es el principal que puede pues digamos ver y decir hombre es diabetes le llaman las 4 P que es poluria polifagia polidixia y pérdida de peso eso en el buen español te da mucha sed te da mucha hambre perdés peso sin origen aparente y vas muchas veces a orinar al baño y no respeta horario o sea ese paciente puede ir 3 4 5 hasta 10 veces al baño durante el transcurso de la noche en la noche sobre todo en la noche es que ya el paciente siente la molestia cuando cuando la diabetes no lo deja dormir no lo deja descansar y entonces ahí sí dice bueno me tengo que ir a chequear o cuando el dolor el dolor urente o debido a la neuropatía es tan agudo que no no lo deja de hacer sus actividades normales y caminando disminuye el dolor pero si esa persona se sienta o se acuesta no la deja dormir ese tipo de dolor y ahí es donde acuden pero no debería de ser así como mínimo como mínimo todo toda persona mayor de 21 años se debe hacer una glucosa en ayuna cada 3 meses y si ustedes no la han hecho pues también los invito a que lleguen el día de mañana tiene que pasar ahora en este caso digamos muchas personas creen que la persona propensa a tener esta enfermedad es porque tiene sobrepeso pero normalmente también se puede presentar en personas delgadas sí esos esos son los factores de riesgo y el factor de riesgo no sólo es la obesidad centrípeta o o este el sobrepeso sino que hay por ejemplo también factores de riesgo hereditario hay sedentarismo hay alcoholismo tabaquismo el consumo de alguna droga ilícita entonces todo esto te va a ir predisponiendo a desarrollar diabetes ahora en este caso digamos esos cuidos importantes que deben de tener tanto como para la prevención de esta enfermedad como para los que pues ya han sido diagnosticados es vital en aquel paciente con diabetes que ya ha sido diagnosticado hacer hacer un esquema mental en la mañana y por las tardes de qué es lo que tiene que hacer con sus pies y era esa una de esas recomendaciones que mencionaba otra de esas recomendaciones es por ejemplo que deben de tener una una adecuada hidratación de los pies otra muy buena recomendación es que visiten a un podólogo es fíjense de que a mí me da un pesar y una lástima cuando ya el paciente tiene un pie diabético grado 4 según la escala de wife que tiene una obstrucción mayor del 80% o sea ese paciente va a requerir un procedimiento quirúrgico llamado amputación ya sea parcial o total entonces para evitar todo esto es mucho más económico realizarse un doppler o realizarse sus controles que esperar una amputación y hay pacientes que no saben que son diabéticos pero si debutan con diabetes tipo 2 pero con un pie diabético o sea que llegan a la consulta o llegan a la sala de emergencia con glucosa de 400 500 y con un pie diabético bueno ya para finalizar pues tal vez le recuerda a los televidentes para que pasen el día de mañana la dirección y a partir de qué hora la dirección es de la entrada de residencia a las mercedes 5 cuadras al lago 25 cuadras arriba mañana es el día mundial de la diabetes vamos a obsequiar 100 pruebas de glucosa los vamos a estar esperando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde invite a su familiar a su amigo a su abuelita a su tío o tía para que llegue y se pueda realizar la prueba el teléfono 8743 3264 bueno muchísimas gracias por este importante tema y también pues sobre esas pruebas que se van a realizar el día de mañana nosotras si nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni no 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 no